Vamos a entrar a la Linares. Vamos para el ascensor. Y nos todos aprovechamos a ir. La segunda planta de la Linares. Ahí, que se siente un recorte. Vaya. Mamá es la que hice. Vaya, sentadme. Ah, pero vaya con tu mamá. Con mamá. Vaya, tomales. Eso, la reina de la casa. ¿Ves? Ey, ey. Wow, un abrazo a mamá. Vaya, la cámara, qué lindo. Es video. ¿El video? Sí. Hola. Eso. Hola. Ahí vamos. Vamos, pues para arriba. Ah, ya estuvo. Uy, uy. Y ya no caben. Andate, andate, andate. Sí, así dijeron que no podía. Ah, no. Puedo filmarlo a usted, pero de ahí a lo le hagan niños, ¿no? Ay, no sabía. Por privacidad. Ajá. Ahí está el. Sí, claro. Por esta sección, pero. Claro. Ahí está, mamito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Sí. Aquí hay algo amargo. Ah, no es grande de nada. Mi tío, se mira bien chistoso. Este quién es, yo no me acuerdo de este, es el Deadpool, como de Marvel, esto sí me acuerdo, esto sí. Aquí está todo lo que yo voy a hacer. Ah, esto que aquí. El señor de los anillos. Sí, este es el señor de los anillos. Sí, este es el de los anillos. ¿Qué es el de los anillos? Quieren venir a hacer el de los anillos. ¿No sabe? Gracias. 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 Sí, sí, sí. Ya le estoy tomando fotos. Ya le estoy tomando fotos. Es mi hijo el menor. Ella es una amiga, o incluso muy amiga de Mariela. ¿Qué? Sí, de mi culpa, la papá de Andy. Sí, ya, él es mi hijo menor. Es mi hijo. Sí, mucho gusto. Un monedo. Es un monedo. No me pasa nada. Sí. Era como la mamá. Y como vi como a Vaya. Yo le conozco. ¿Y él es su nieto? No, es hijo de mi prima. Es de mi prima, mi hijo, su hijo, su hijo. Porque son dos de las más adultas. Y Gracielita tiene como 36 o 37. Por ahí así, 38. Sí, sí. Mira que bonito. Yo no puedo dejarlo. No, no. Mira la última. Igualita ahí. Ay, qué lindo. Mira la de la misma. Esa es también chiquita. Es que ella es bonita. La misma, la misma chiquita. Ya. La misma chiquita. No, porque yo recuerdo que ya la corona. ¿Esa casa la vendieron? No, la tenemos. Sí. La casa la vendió. Ah, es que lo estáis teniendo. No, no. Pero nosotros lo vamos a venir. ¿Es de 12 años, verdad, amigo? Sí. Lo jubilamos. El Pará. 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 El Pará.